What's my name? What's my name? What's it? What's it? Oye, ¿qué haces? Se ve... muy aburrido. Estoy estudiando. ¿Podrías no distraerme, por favor? Sabes que no me concentro bien. Ugh, bien. Pero estaré aquí igual. Ya no lo soporto Esto es tan aburrido Es horrible tanto silencio Es impresionante la poca paciencia que tienes Pero como sea, déjame estudiar Esta prueba en serio es importante Además, sabes que si desapruebo Tú serás quien tenga que escuchar todos mis lamentos ¿Eso quieres? Ay, vamos, no te enfades tan rápido Tómalo con calma Solo era una pequeña broma Pero de verdad, necesito estudiar Oye, hay una persona detrás de ti Buenas tardes, aquí es la fila para el cine ¿Ah? ¿Quién es? ¿Y cómo entró a mi casa? Ya estuvo que no voy a poder estudiar Un momento, ¿dijo cine? Llegará toda prima